muy buenas tardes a todos entonces vamos a otra enseñanza más no te sientas herido cuando una persona se queja de que eres egoísta muchas de las personas que las personas egoístas manipulan a otra persona con la dulce y empezamos de pieza necesidad que tú no tienes una ayuda tú no haces esto tú no haces lo otro en todos los sentidos así que no te sientas herido pero no solamente nos debemos sentir herido cuando la persona dice que somos egoístas también cuando una persona nos dice tú no puedes tú no sirves para esto o tú no puedes aquello nunca te sientas desanimado tienes que siempre seguir inclusive uno de los puntos más favorables para nosotros y queremos de dar una a una persona que nos dice algo y que pensamos que nos desanima es decirle gracias porque porque le podemos echar más ganas es como el fuego que se está apagando y le echo más leña y empieza a encenderse yo no vamos a dejar que el fuego apague tiene porque si no me voy a me voy a congelar entonces la misma forma yo no voy a dejar que nadie me desanime que nada me desanime que yo puedo ayer me habló que yo puedo me creo que yo puedo cuando digo que es así me habló que yo puedo porque no creo hay más en semejanza él sabe que podemos nosotros debemos demostrarlo si nos sentamos solamente a sentir autos autosentirnos heridos y sentirnos que otros nos atacan lo que no está que le da le saca de ánimo hasta que le ánimo pero tampoco caigamos en los juegos con una persona de matarte de manipular diciendo que la naturaleza con esto no ayuda o te ayude y ahora tú no me quieres ayudarnos cuando una persona te ayuda y la otra persona no tiene la obligación de otra persona de ayudar si usted ayuda si alguien te ayuda usted no tiene la obligación de responder a esa ayuda porque entonces no sería ayuda ser empresa ok yo hay que saber lo que es bondad y lo que es la mente es fantasía artificial quizás siendo egoísta pero quizás no muy bien entonces una persona puede ser que la presencia egoísta pero quizás no aquí hay algo muy importante que debemos aprender no juzgar a nadie la persona es egoísta para un ejemplo así la acción la quiso está bien sabemos que está mal pero yo no la voy a juzgar que es egoísta gracias a ese tú sabes por qué hay veces personas que te ayudan y te sacan la ayuda cinco veces más de lo que te dio así sabe hay que siempre dar gracias agradecida al contrario hay gente está haciendo un favor una buena idea de hacer este sería preguntar la opinión de alguien externo pero siempre pregúntale a alguien yo soy egoísta no le abre a nada verdad que está el culano me dijo egoísta porque porque tampoco queremos entrar en la chonara cuenta un cuento y aprenderá el de la relación del mismo que tenga esa lenta de la moderna nos veremos pronto en el próximo vídeo atentos